hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo con osuva fantastic days y pues ya tenemos los primeros login events del mes de octubre no mencionaron nada acerca de los banners pero ya se intuye ya sabemos más o menos que el siguiente banner pues por el mapa de eventos que mostraron el siguiente banner va a ser casino parte 1 y hasta llegar a halloween llegaría o pues quedaría un hueco y creo que ahí van a meter casino parte 2 donde sale iris y dice que conejita y luego de eso ya meterían el banner de halloween donde está yun 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 y donde está iris también es el banner al por el cual todos deben apuntar o si no puedes ahorrar todo para navidad ahora lo que vamos a ver en este momento son como dije los eventos los login los login events que anunciaron ya pues el día de ayer ya están disponibles y son los siguientes primero que nada tenemos el login event de otoño pues por porque entramos en temporada de otoño tenemos un login de cinco días que empezó el día 30 y va a terminar el día 4 de octubre que nos dan stamina beef está bien pues para farmear en las piedras de mejora las menores por 30 que son las las de bronce las piedras de mejora pues las moderadas que son las de plata por 20 stamina beef más más farmeo y 500 quarts gratis está bien es un login pues normalito no es como el que ya nos tienen acostumbrados con muchos quarts pero está bien todo lo que es quarts gratis se agradece ese es el login de otoño entonces el siguiente evento que tenemos es pues algo parecido es un login no tan generoso sino más para farmeo que nos van a dar pues todos los fines de semana de octubre nos van a dar dos stamina beef y nos van a dar skip tickets por 10 es gratis es stamina gratis pues que les digo en esta está relativamente bien y el último evento que tenemos el último evento que tenemos y es algo que pues causó un poquito de de interrogante no porque yo por ejemplo que llevo el login al día por un día no tuve login eso quiere decir que se espera a que se resete el mes o sea si el login dura 27 días en por ejemplo el día 27 de este mes el día 28 ya no tendrías login no se resetea el login el día 28 si no se resetea el día 1 del siguiente mes eso es lo que pasó con este con este login que pues hoy día como en horario utc ya es 1 de octubre nos dieron ya el primer el primer la primera recompensa de este login del monthly login que pues ya saben al final el día 28 nos dan el ticket 4 estrellas es por eso que pues todos los meses al menos vamos a tener dos días huecos por así decirlo porque y o tres si es que tiene pues 31 días el mes porque como ya les dije esto se resetea por el mes no por por los días una vez que se termine esto tienes que esperar tres días a que pues se empiece el nuevo mes y empiece el nuevo login es prácticamente lo mismo son básicamente 800 son 1500 quarts y un ticket cuatro estrellas que vendría a ser lo más de lo más que puedes recibir en este monthly login no está muy bien esto no está en la versión japonesa aparte de eso pues no están regalando también por logins en semanales este tickets y pues se agradece esto demuestra las ganas pues de next son de llevar bien el juego ahora espero que ya se van ya pues estén ya ahora bien informados y nos vemos ya en el siguiente vídeo que pues mañana empieza el 8 horas a las 3 de la tarde o 2 de la tarde hora de perú méxico y colombia nos vemos ahí adiós y ¡Suscríbete al canal!